La Municipalidad Provincial de Cajamarca concluyó la instalación de un circuito de semáforización consistente en tres semáforos en la intersección de las avenidas Independencia y Héroes del Cenepa, sector Cruz Blanca, cuyo objetivo es contribuir a ordenar el tránsito vehicular en la zona y mitigar de algún modo los accidentes de tránsito. Se ha instalado ya el circuito de semáforización y esa es la solicitud y el pedido de la población de este sector. La Subgerencia de Circulación Vial ha realizado el estudio respectivo en el tema de la transitabilidad y hemos determinado que en este tramo necesariamente se tenía que instalar un semáforo. Víctor Pizán Mendoza, Subgerente de Circulación Vial, dio a conocer que se trata de un moderno sistema de semáforización con tecnología LED para controlar el tránsito vehicular, considerando que por esta zona de ingreso a la ciudad de Cajamarca circulan vehículos de carga pesada. Se está coordinando con la población acá para que nos puedan autorizar la instalación del medidor de energía y eso es lo único que está pendiente nada más para el funcionamiento ya del circuito de semáforización. En este caso no es mucho tiempo, ¿qué hay que esperar? En realidad calculamos que esto debe ser en 15 días debe estar solucionado. Cabe indicar que el sistema comprende la instalación de otros semáforos de iguales características en las intersecciones de las avenidas La Paz y Héroes del Cenepa y la intersección con la avenida San Martín.